En las últimas horas, un nuevo hecho violento se registró en la ciudad en inmediaciones del asentamiento humano La Fe, Comuna 7 de Barranca Bermeja, en donde personas que se transportaban en una motocicleta ultimaron con varios impactos de arma de fuego a un hombre identificado como Fabio Andrés Gómez, de 32 años de edad, de quien se conoció, era padre de tres hijos. Yo creo que ya la gente estaba cansada de tanto robo, de tanto robo, es que él robaba a todo el mundo en el barrio. Sí, era mi mamá y la mantenía robando, ahora el maíz de todo, a todo el barrio. Sí, él lo metieron en una fundación en Medellín, pero entonces se abandonó, la abandonó. No, pues mi papá fue el que me fue a avisar, porque él la avisaron, la avisó un amigo de él y ya. Según la comunidad, quienes cometieron el hecho, huyeron del lugar después de lograr su cometido. Hasta el lugar llegaron miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía para realizar la inspección técnica del cadáver. Se espera que en las próximas horas, las autoridades competentes den un pronunciamiento oficial sobre este nuevo hecho violento registrado en la ciudad.